Especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble trabajan en el análisis de anclajes y el desmontaje de los murales que alberga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos edificios en la capital del país resultaron afectados por los sismos de septiembre de 2017. El personal del CENCROPAM está ahorita revisando las calas que se han hecho para ver los diferentes tipos de anclaje que tienen los murales, así como también hacer la supervisión de los velados preventivos que hay que hacer previo al retiro de los paneles. De acuerdo con Ernesto Martínez, director del CENCROPAM, esta semana se contará con el cronograma para conocer con precisión el tiempo en el que se desarrollará el desmontaje. En esta semana vamos a tener ese cronograma que nos permitirá poder trabajar de manera conjunta con SCT y con nosotros, Instituto Nacional de Bellas Artes, en todos estos procesos en pro de la salvaguarda de estos murales. Autoridades de la SCT han informado que las obras permanecerán en las bodegas del complejo que ya han sido evaluadas para la salvaguarda de la obra artística. La visita técnica que realizamos es simplemente para dar el seguimiento de la primera fase que el INBA ha dado visto bueno, que es el inicio del estudio y de todos los sistemas de anclaje y toda la logística para un primer avance en el retiro de los murales que están en un poquito más de riesgo por el estado físico de algunos de los cuerpos. Solamente se han retirado algunos. La solicitud del INBA es, primero, tienen que quedar listas las bodegas, van muy avanzadas porque la intención es que los murales que se retiren por el riesgo tienen que permanecer en el sitio. Entonces, la bodega está muy bien, tiene muy buenas condiciones estructurales. La siguiente fase de salvaguarda consta del diagnóstico arquitectónico para los murales en los que participaron Juano Gorman, José Chávez Morado, Arturo Estrada, Luis García, Rosendo Soto y George Best. Aunado al conjunto de murales que alberga este complejo arquitectónico, se ubica un conjunto escultórico de Francisco Zúñiga y una escultura de Rodrigo Arenas Betancourt. Con información de Maricruz González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.